Pide y te contestará, busca y fallarás Y cuando llamas se te abrirá en su voluntad No tiendes porque no pides, persiste en oración Y el Señor en su tiempo dará Espera en Él, espera en Él Espera en Él, espera en Él Tu Dios, espera en Él Espera en Él, sí, espera en Él Señor Pide y te contestará, busca y fallarás Y cuando llamas se te abrirá en su voluntad No tiendes porque no pides, persiste en oración El Señor en su tiempo dará Espera en Él, espera en Él Espera en Él, espera en Él Él, sí, espera en Él Señor 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 Señor